Amigos, queremos invitarlos a nuestro Meet & Greet 2021. Ven a dejarle tu cartita santa, conoce a Pumpe y tómate la foto con nosotros. Además habrá sorpresas, juegos y mucha diversión. Nos vemos este 5 de diciembre. Para más información envía WhatsApp al teléfono que está apareciendo en pantalla. ¡Los esperamos! 1, 2, 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera, tú decides lo que prefieras. Piedra, piedra, papel o tijera, no imaginas lo que te espera. 1, 2, 3. Piedra, papel o tijera. ¡Hey! ¡Y listo! ¡Ay, Mindy, qué padrísimo que ya me quité los patines! Y hasta me abroché los zapatos yo solito. ¡Ay, sí! A ver, te quedó súper bien. ¡Ya eres un niño grande! ¡Ay, sí! Me tardé un poquito en aprender en hacer el nudo, pero ya me quedó bien padrísimo. ¿Cómo? ¿Y te digo algo? No, 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 padre. Sí, ¿verdad? Te digo algo, me gustó mucho patinar. ¿En serio? Ajá. A mí también. ¿Y sabes cuánto me tardé en darle la vuelta al parque? ¿Cuánto? Un minuto. ¡Órale, y yo! Y tú te tardaste 3 minutos, así que yo te gané. Ah, sí, cierto. Porque tú lo hiciste más lento. Es que sabes que yo me voy despacito porque me da miedo todavía, me falta practicar. Sí, te falta practicar un poquito más, pero yo te puedo enseñar. ¿En serio? Y así tú me puedes ganar. ¡Ay, qué padre! Un empate o algo así. Oye, sí, para ser bien rápido los dos, ¿verdad? Sí, pues sí. Oye, pero ¿qué te parece? Te vamos a jugar. ¡Ay, sí, sí, quiero jugar! ¡Vámonos! ¡Ay, pero, oye, menti, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Es que acuérdate que le vamos a prestar los patines a Moli y a Mico para que ahora ellos los utilizaran. ¡Ay, sí, es cierto! Pero hay que buscarlos. Sí, porque no sé dónde están jugando. ¡Ay, sí, vamos a buscar entonces! Vamos a buscarlos. A ver, vamos a buscarlos. ¡Mico! ¡Moli! ¡Ay, Mico, es que sí me da un poquito de miedo porque no sé! Pero, Moli, es que está bien fácil patinar. Yo no sé por qué en todos estos años nunca has aprendido a patinar. Si nada más le das... Yo no he practicado, Mico, pero siempre me caigo y ya no quiero. Pues es que, mira, los patines que tengo yo son así en línea, pero hay otros que son dos y dos. ¡Ay, eso sí! Eso sí sé. Eso sí, ¿sabes? Sí, pero no me lo traje. Pero de esos no tenemos. ¡Mico! Pero... ¡Moli! Pero está fácil, nada más... ¡Ah, mira, aquí están! ¡Mira, aquí están! ¡Hola! ¡Hola! ¿Ya los desocuparon? Sí, ya los desocupamos. Y yo le hice la vuelta al parque en un minuto. ¡Ajá! ¡Morale! Así que me dicen quién ganó de ustedes. ¡Ay, pues obviamente que yo lo voy a hacer en menos de un minuto y Moli se va a tardar como 10 minutos! ¡Ay, no! ¿Quién es que hacerlo? ¡Ay, amiga! Bueno, me avisan, ¿verdad? Sí, ahorita te... ¡Hola, amiga! ¡Tienen que hacerlo más rápido ustedes! Bueno, a ver, Pumpe, es que yo no quiero patinar, la verdad. ¡No! ¿Cómo que no, Moli? ¡No, sí, está mi padre! Es más, Moli, mira, tú como eres mujer, tú vas a patinar primero. Yo primero, Mico. Pero tú me vas a ayudar. Sí, tú vas a... Sí, Moli, está bien fácil. Porque primero vas con... Moli, primero es con pie derecho, y luego el pie izquierdo, y luego pie derecho. Sí, ya sé eso. Y está bien fácil. Otros de los cuatro raditas que están dos adelante y dos atrás, eso sí les sé, pero esto... Y aparte, Mico, esas me quedan grandes. ¡No, tú también! No, me va a estar bien fácil. Oigan, oigan, bueno, yo voy a jugar. Ahorita me avisan quién ganó de ustedes todos, a ver si les gano yo también. Ok, muy bien, Pumpe. ¡Ahorita vengo! Te tienes que poner lista, Moli, porque si no Pumpe te va a ganar, y Pumpe está más chiquito que tú. Ya, sí, Mico, pero... Tú le das la vuelta al parque primero, lo que te tardes, y ya, nada más sigo yo, y luego ya vemos quién ganó. Porque dijo Mindy que Pumpe se tardó tres minutos, ella se tardó uno, entonces pues, ya nada más. Ay, pero es que sí me caigo, Mico, porque luego me voy a caer. Oye, ¿cómo que huele feo, no? ¿A qué? Sí, ¿ves? Me dio un olor bien feo, a lo mejor es un perro que... No, no sé qué será. No, guácala, huele muy feo. ¿A qué, Mico? Pues no sé. ¿A qué oleras? Pues yo no huelo nada, yo huelo rico. ¡Moli! ¿Qué? ¡Ay, eres tú! ¿Qué? ¡Hueles bien feo! No, Mico. ¿A qué sí? No, soy yo, es que... No, es que son las botas, se me hace que estas eran las de Mindy. No, a ver, levanta el pie. ¡No! ¡Ay, Mico! ¡Guácala! No es cierto. Te están sudando mucho los pies y hueles bien feo, hueles como a basura. ¡Ay, Mico, no es cierto! ¿A qué sí? ¿Hueles a basura, sabes qué? A ver. ¡Ay, no, sí eres tú, Moli! Ya, me voy a poner los patines. No, 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 ya no te los quiero prestar porque es que luego los vas a apestar y estos son míos y hueles bien feo, mejor no, Moli. ¡Ay, bueno, entonces ya no quiero jugar contigo! Pero no me importa como quiera, le voy a decir a todos los de tu salón que te huelen los pies. ¡Qué feo huele, Moli! Bueno, que ya no patine ni modo porque le huelen mucho los pies. Le voy a decir a Pompey y a Mindy también que le huelen mucho los pies. ¡Qué feo! Sí, amiga, tiene que ser el mejor proyecto, ¿ok? Tenemos que ser el primer lugar. Obvio, porque somos los más bonitos y tenemos que tener el mejor proyecto. Sí. Por eso mañana a la primera hora te veo en el salón, ¿ok? Bueno. Bueno, chao. Mañana te veo, te mando un beso. ¿Qué pasó, Moli? Sí, con una amiga de un proyecto de mañana y tenemos que entregar un proyecto y tiene que ser el mejor porque nosotros siempre tenemos que sacar el primer lugar. Sí, Mindy, sí, es cierto. ¿Por eso? ¿Pero qué pasó? ¿No fuiste a dar la vuelta al parque con los patines? Ah, es que no. No me digas que ganaste. No, Mindy, es que no, ni siquiera patiné. ¿Pero por qué, Moli? Si está bien fácil. Ay, Mindy. Está bien fácil patinar y aparte aquí en el parque está súper grande. Sí, sí, ya sé, pero no, hombre, es que fíjate que... ¿Qué pasó? ¿Cómo te...? Es que fíjate que me duelen mucho, mucho, me duelen como que desde la mañana. ¿Qué te duele? Me duelen como que los dedos de los pies y las uñas. Así me duele, Mindy, por eso mejor no. Pero las uñas, sí. Las uñas y los dedos, ¿eso no duele, Moli? Sí, sí, pero cuando se te entierran las uñas te duele mucho el dedo. ¿Entonces tienes una uña enterrada? No. Ay, no, Mindy. No, no tengo nada enterrado, pero es que así nada más me dolió. ¿Sí? ¿Pero cómo que nada más...? Ay, no. Sí, Mindy, pero por eso vine a jugar contigo mejor. ¿Pero a qué vamos a jugar? A ver, podemos jugar al... ¡No, tonto lo tienes! Listo, aquí voy a dejar mis tenis mientras voy a patinar y ya al ratito les digo a Pumpe y a Mindy que le huelen los pies a Moli. Ay, no, nada más de acordarme del olor y qué feo huele. Bueno, ya voy a patinar para ganarles. Uno, dos, tres. ¡Pumpe, pumpe, hoy es tu pumpeaños! A todos mis amigos voy a ver. Pumpe, pumpe, hoy es tu pumpeaños. Muy contenta, la piñata quebraré. ¡Ay, ya me cansé mucho! ¡Moli está jugando con Mindy! Pero con razón todavía Mindy no sabe que le apestan los pies a Moli. Así que le voy a ir a decir para que no juegue con ella. ¡Mindy! ¡Y voto! ¡Ay, no, no, no! ¡Mindy, es que tú! Mindy, oye, te quiero decir una cosa de Moli que no te ha dicho. Sí pasó, ya, Mico. Es que cállate, no debe de haber secretos entre nosotros. ¿Pero qué pasó? Lo que pasa es que Moli no quiso jugar a los patines porque adivina qué. Pues no sé, ¿qué? Le apestan los pies. ¿A poco sí? Le apestan los pies, se quitó los zapatos y ella iba a ponerse los patines. Y adivina qué, ole a basura. Yo dije, a lo mejor era un perro o algo. ¿A qué sí, Moli? Con razón me dijo que le dolian los pies y la uña. ¿La uña? Los dedos y la uña me dijo. No, son mentiras, le huelen los pies. ¿Pero por qué no te bañaste o cómo? No, se estén riendo de mí. Que no te bañaste, dijo. Sí me bañé. Sí me bañé, pero no es cierto que huelo a los pies. ¿A qué sí? Sí le huelen los pies a basura. Pero a basura. Cuando mi mamá saca la basura de la cocina, sí le olían los pies después. No, está riendo de mí, yo ya me doli. Ay, Moli, ni aguanta nada. Oye, le huelían a basura. Yo dije, pasó un perro. Me dijo mentiras, es que le doli a la uña. Le doli a la uña, no es cierto. Oye, y bueno, total, ella no quiso patinar. Entonces tú le des que la vuelta pumpe y yo ya estuve practicando. Pero ahora quiero que tú me cuentes el tiempo a ver cuánto hago yo. Ay, pues te lo voy a poner en mi saludar. Bueno, tú me dices. Una, dos, tres. Ay, te voy a ganar. ¡No me vas a ganar! ¡Ay, qué padrísimo estuvo el resbaladero y los columpios! Sentí que estaba volando, casi volando, porque estaba llegando bien alto. ¡Hola, Pompe! ¡Hola, Mari! ¡Hola! ¿Qué estamos haciendo? ¡Ay, es que te estaba jugando en el resbaladero y en los columpios, pero ya vine a descansar tantito! ¿En serio te cansaste? Yo quería ir a jugar ahí a los juegos. ¿En serio? ¿A poco tú no te cansaste con los patines? ¡Ah, Pompe! Es que no, porque no patiné. ¿No patinaste? ¡No! ¿Por qué? No, a la vez, Mindi y Mico patinaron porque... Porque no, es que me duele un poquito la panza. Es que si doy vueltas y así me voy a marear. ¿En serio te duele la panza? Sí. ¿Sabes qué debería decir a mami ahorita en la casa? Que si te da una pastilla o un jarabe para que se te quite el dolor. ¡Ay, sí! Al ratito le digo que me dé jarabe para que se me quite, ¿verdad? Sí. Oye, ¿sabes qué? Es que como yo estoy cansado, ahorita no quiero correr. Pero, ¿qué te pasa si jugábamos a otra cosa? A ver, ¿a qué podemos jugar? ¡Ah, ya sé! ¿A qué? Por aquí pasa un caballo. ¡Ay, sí, sí, está bien, París! ¡Una, dos, tres! Por aquí pasa un caballo. Con las patas al revés. Ya, Mérita, llegó, Mindi. ¿Y cuánto? Un minuto con cinco segundos. ¡Ay, pero sigo ganando yo porque yo lo hice en un minuto y yo te gané! ¡Ay, no! Pues que, ni modo, aquí dice, mira, una con cinco. Bueno, mañana que vengamos al parque lo vamos a hacer otra vez y vas a ver que te voy a ganar. Oye, pero con tanta vuelta ya me dio hambre. ¿No quieres ir a comprar algo, un snack o algo? ¡Ay, se me antojó a ver que fuimos la semana pasada! ¿Te acuerdas? ¡Ay, chamolaya! Se me antojó un elote porque no lo probamos. ¡Ay, ya sé! Bueno, pues entonces vamos a comprar. Sí, pero vamos de volada. Oye, pero espérate. Hay que decirle a Pumpe. ¡Ay, sí es cierto! Porque a él le gustó mucho, pero... Pero no hay que decirle a Molly porque le apretó los pies. ¡Ay, sí es cierto! A Molly no, nada más a Pumpe. ¡Pumpe! ¿Dónde está la... Yo digo que está allá. A ver, corre. ¡Pumpe! Cinco, seis, siete, ocho. ¡Pumpe! Nueve, diez, once, doce. ¡Ay, te estamos buscando por todo el parque, Pumpe! ¡Ay, aquí estábamos! Te queremos invitar. ¿A dónde? Te queremos invitar a Chamolayán. ¡Ay, como un Chamolayán! ¡Qué rico! Nada más Pumpe. Sí, nada más Pumpe, Molly. Tú no. ¿Pero por qué nada más yo? Dile por qué, Mindy. Porque a Molly le huelen los pies. ¿Le huelen los pies a Molly? Sí, le huelen mucho. Sí, le huelen mucho. Le huelen mucho a basura. ¿A poco? Se hizo patinar porque se quitó los zapatos, Pumpe. Y cuando se los quitó... ¡Ay, tú cállate, mi cosa! ¡Ay! Nada más se los quitó y empezó a oler como a basura, así. ¿Qué? Como a queso, a como a quesadilla. ¿En serio? Estaba usando Loli, pero me dijo Mico. Sí. Mira, quítatelo, quítatelo, Molly. ¡No! ¡Ay! ¿A poco nada más? ¿Por eso no quieren juntarse con Molly? Pues es que no, vamos a oler feo nosotros también. Sí. Ay, no. Yo ya me bañé. No, sean malos. A ver, Mindy. A ver, ven. Yo huelo a perfume porque yo me puse perfume. Es que, es que sabes qué, hueles feíto. ¡Ay! Sí, hueles como a sudor. ¿Cómo va a oler feo? Huele a sudor. A sudor. A ver tú, Mico, a ver. ¿Qué quieres que te diga? Mico, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Te huele la boca? ¡Ah! Sí, te huele la boca. ¡Ah! ¿A qué no? ¿No me huele la boca? Sí, se huele un feo. ¿A qué sí me lo lavé? Yo me escucho mucho, pero comí y sí me bañé. ¿Pero a ustedes tampoco les gusta oler feo? No. ¿Y que nos estemos burlando de ustedes? No. Pues a Molly tampoco. Ya ves, ustedes son muy feos conmigo. Pero es que lo de nosotros es mentira y lo de Molly sí es verdad. No es cierto, no es mentira si te huele la boca. Sí, sí. Sí. Ay, yo no quiero que te huele. Mira, yo de ti olvidó, se te olvidó lavarte los dientes y después te la comí. Se me hace que sí. Y por ejemplo, a Molly dices que le huele los pies, pero no importa. Se los va a lavar y con tarjeto ya se me quita. A mí de todo día también me olía. ¿Qué? Ay, también te olía. Sí, me olía un poquito como a quesito, pero después me bañé y me puse tarjeto y ya no huelo. Ya ves, nada más me faltó poner. Es que se me olvidó, pupe. Y ustedes no deben de estarse burlando porque así como ustedes huelen feo y no les gusta que nos burlamos, a Molly y a mí tampoco. Y nada más por eso, Molly y yo, ¿vamos listos? Nos hachamos la idea a comprar cosas. Sí. Sí, es que nosotros los invitamos primero. Pero se están portando mal. Es nuestra primera idea, ¿verdad? No, sí, fue nuestra idea y vamos a ir nosotros también. No, porque se están portando mal ustedes dos. No, pero ya no nos vamos a burlar de Molly. ¿Y si se siguen burlando? Yo voy a decir a mami para que los regañen y los castiguen. No, ya no nos vamos a burlar de nadie, Pompe. Pues ya no se porten mal entonces. Ya no nos vamos a burlar de nadie. Mejor vamos todos juntos a Chamolaya, ¿sí? Bueno, vamos. Bueno, está bien. Pero ya no vuelvan a portarse así. Ya pate todo el peso, Mico. No, pero es que sí le huelen, pero ya dijo... Ya, pero ya me voy a... Mami, no te estés portando mal, Mico. No me había dicho nada. Se me olvidó lavarme los dientes. Porque, Mico, yo no sé qué voy a pedir en Chamolaya. Se me hace que yo voy a pedir un elote. Hola, amigos. Empezamos con la sección de... ¡Saludos! Vamos a saludar a Itzayana, que tiene 6 años y es de Guadalupe. Alexa, que tiene 3 añitos y es de aquí de Monterrey. Valentina y Emilia, que son de aquí de Monterrey. Y Sara, que tiene 5 y es de aquí de Monterrey. ¡Eso! Y también para Jazmín y Marcelo, que son de Monterrey. Galilea y Juanpi, que también son de Monterrey. Camila, que tiene 5 añotes. Y adivinen que también es de Monterrey. Renata y Paola, que son de Santa Catarina. ¡Excelente! También para Kiara y Keila, que son de Laredo. Mateo, que tiene 6 años y es de Dallas, Texas. Muriel y Jaciel, de Cuernavaca. Y Tami y Ander, que son del Estado de México. Sí, seguimos con Laila, que tiene 4 años y es de Tampico. Arison, que tiene 6 y es de Texas. Emily, Elisa y Mayito, que son de Juárez Nuevo León. Y Romina, que tiene 5 y es de Durango. ¡Eso! Y también para Kimena, que tiene 9 añotes y es del Estado de México. Edna, que es de Poza Rica. Sofía Valeria, que tiene 4 años y es de Ecatepec. Gustavo y Vanessa, que son de aquí de Monterrey. Seguimos con Itzayana, que tiene 6 años y es de Baja California. Morella, que tiene 4 años y es de Buenos Aires. Joshua, que tiene 7 años y es de Guadalajara. Y Nicole, que es de Mérida, Yucatán. Sí, también para Grecia, que tiene 7 y es de San Nicolás. Victoria, que va a cumplir 4 añotes el 18 de noviembre. ¡Felicidades! Y es de Novo Laredo. Ariel, que tiene 9 años y es de Linares. Y de Vani, que tiene 6 y es de Saltillo. ¡Eso! Y también, por último, Isidora, que tiene 4 años y son 10 de Chile. Olivia, que tiene 5 añotes y es de Uruguay. Luciana y José Armando, que son de Monterrey. Y por último, Jimena, que tiene 5 años y es de San Nicolás. Gracias a todos por mandar su foto. Saben que los queremos muchísimo y les mandamos muchos besos. Oigan, pero adivinen qué. ¿Qué pasó? La sección saludos de este mes ya está llena. Ay, Molly, pero no te preocupes porque aquí les estaremos diciendo a partir de qué fecha van a poder enviar su foto para salir el próximo mes. Así que tienen que estar muy pendiente de todos nuestros videos para que participen, ¿ok? Así que, pues bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! Si te gustó el video, dale like y suscríbete. No olvides seguirnos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Si quieres adquirir alguno de nuestros productos, busca nuestra tienda en línea que es piedrbaperotijera.com.mx Y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!